¿Qué es César Méndez? Y doy asistencia técnica a los productores de aquí de Sabana Grande de Boyá. Desde que estoy en el proyecto Gana Clima, hemos aprendido sobre el uso de los cercos eléctricos. Hemos aprendido también sobre el fomento de especies forrajeras nuevas. La importancia que tiene el uso de especies arbustivas. La importancia de los árboles como fuente no solamente de alimentación, sino también como ayudar a lo que es la biodiversidad que debe existir para mejorar la productividad en la finca. Lo que se está haciendo ahora tiene un impacto a futuro enorme. Lo que Gana Clima hizo actualmente va a servir para que las futuras generaciones tengan una conciencia clara de lo que es el uso de la producción, la producción que sea sostenible, producción que afecte lo menos posible el medio ambiente.